El día tan esperado por muchos de nosotros por fin llegó Y es que su razón se acaba de revelar el suculento manga 74 de Dragon Ball Super Así que ya te voy avisando que tan que bien tu parte tengas tu papel higiénico en mano Porque tu tío prega procederá a mostrarte a continuación el resumen y análisis suculento del manga 74 de Dragon Ball Super Oh me vengo Sin nada más que decir gente comencemos de una vez Suéltame la intro papu No me digas que hacer El manga comienza a mostrarnos a los pequeños shugarianos huyendo como loquitas de sus respectivas ciudades Oh my god Y esto debido a las explosiones que provocaron nuestros queridos papuchos de Goku y Granolongo en el manga anterior Ah entiendo Luego de esto vemos a Vegeta que le dice a Granolongo que desde ya le va avisando que dividir su poder no va a funcionar contra él Y obviamente que se está refiriendo a la partición forzada del espíritu Excitante Granolongo le dice que eso no será necesario ya que solamente usó su clone para poder ahorrar un poco de fuerza Ya que su objetivo final es acabar con la vida de su jefe Freezer A lo que Vegeta sonríe y le menciona a Granolongo que el ya no trabaja para ese mariposo y que además de eso Freezer también es su enemigo Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad A lo que Granola solo sonríe y se comienza a reír Oh my god Mencionando que incluso él piensa traicionar a su propio jefe con tal de salvar su propia vida ¿Qué? Vegeta solamente lo ignora pero Tobey le menciona que si no le parece a lo extraño que él y el otro Saiyajin refiriéndose a Goku Dijeran lo mismo sobre que ellos no eran los malos Hmmmm Y Granolongo le responde que eso solamente le dijeron para intentar salvar sus propias vidas Pero Vegeta lo interrumpe y le menciona que no le importa lo que piense pero cuando los Saiyajins invadieron este planeta él solamente era un pequeño infante Y que él no tuvo nada que ver con la invasión de su planeta Me sigo ahí no mames A lo que Granolongo le responde que eso no le importa y que aún así los Saiyajins siguen siendo sus enemigos Si dale con eso Entonces Vegeta le dice que está bien y que si las cosas van a ser de esa forma él no piensa retroceder Que se armen los pinches chingadasas Y en ese momento nuestro querido principete se transforma en Super Saiyajin Blue Oh me vengo Y le menciona a Granola que lo va a eliminar junto con la historia de los cerecianos Oh Entonces Vegeta alza sus manos y las coloca en el suelo elevando muchas rocas al estilo Jedi alrededor de Granola y haciéndolas explotar Y esta explosión es tan pero tan grande que incluso el gorrito de hoy logra verlos E incluso los pequeños chugarianos se motivan aún más para escapar del lugar Corre porra corre Y mientras nuestro querido Protasey en modo sueño profundo nuestro querido principete se percata que Granola está detrás de él Oh my god Y este le menciona que está intentando reemplazar su falta de poder destructivo con más cantidad Wow 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 Y confirmándonos que Vegeta utilizó al Hakai y quería que dicha explosión de las rocas dañara a nuestro querido Granolongo A eso se le llama estrategia Y este le menciona que le va a demostrar la diferencia de poder que existe entre ellos dos Oh my god Entonces Granolongo levanta una enorme roca y utiliza su técnica de destrucción Provocando así que nuestro querido principete salga volando y este aproveche dicho ataque para acertarle un gran golpe Eso me prende Vegeta se ve muy lastimado por dicho ataque pero a pesar de eso eleva más su poder y le manda una gran espera de energía El cual Granola esquiva muy fácilmente y Vegeta sin pensarlo dos veces se lanza nuevamente para atacar a nuestro querido Granolongo Pero este esquiva muy fácilmente su ataque y le lanza una gran patada y arrojándolo a un río que estaba muy cerca del lugar Y Granolongo se acerca a toda velocidad pero Vegeta solamente puede protegerse de dichos ataques Excitante Entonces Granolongo le lanza una gran patada y aprovecha para juntar sus manos y aceptarle un gran golpe en toda la cara lanzándolo bajo el agua A lo que Granolongo comienza a dispararle como loquita y Vegeta solo logra esquivarlos y comienza a nadar en modo Juanma ¡Vámonos perros! Granolongo lo persigue y continúa disparando hasta llegar a una gran cascada Donde podemos ver a nuestro querido principete sacar como loquita de dicha cascada ¡Corre! ¡No mires atrás! Pero Granolongo no se rinde y continúa disparándole pero esto es inútil ya que Vegeta ya se había alejado lo suficiente ¿What? Entonces Granolongo al percatarse de la ubicación de Vegeta le dice a Automil que ajuste su mirada Y coloca sus manos haciendo una especie de arco y se prepara para lanzarle un gran ataque a nuestro querido principete ¡Oh my god! Y una vez que logra tenerlo en la mira le dispara con todas sus fuerzas pero Vegeta logra detener su ataque con sus propias manos ¡Sí! Y Granolongo al ver esto muy confiado menciona que es imposible que resista dicho ataque Pero si wey no mames Ah pero nuestro querido principete eleva más su poder y le aplica un Hakai a dicha energía generando así una gran explosión que lo manda a volar fuera del agua ¡Excitante! Granolongo le menciona que está muy sorprendido ya que son más fuertes de lo que él pensaba Vegeta le responde que se oye muy confiado y Granolongo le menciona que eso es más que obvio ya que por más fuerte que sean él sigue siendo el más fuerte de todo el universo ¡Oh my god! Y por más que se resista será inútil ya que él será el vencedor de dicho combate A lo que Vegeta solamente sonríe y le dice que puede que ahora mismo sus técnicas y poder sean los más fuertes pero que de todas formas él será el ganador Granolongo le pregunta que si acaso su propio orgullo no lo deja aceptar la realidad de las cosas A lo que Vegeta le responde que deje de hablar y que venga por él de una buena vez Que se armen los pinches chingadasas Y mientras todo esto ocurría nuestro querido prota recuperaba el conocimiento y se preguntaba donde está Granola No lo sé, tú dime Pero no pasa mucho tiempo para que pueda ver a Vegeta y a Granola luchando y pasando por encima de él ¡Excitante! Y volviendo a la pelea Vegeta le lanza muchas ráfagas de energía pero Granola las destruye muy fácilmente ¡Oh my god! Granolongo menciona que nada de esto funcionará pero Vegeta nuevamente le lanza una gran espeza de energía pero esta vez mucho más grande Pero Granola a pesar de eso lo elimina de un solo golpe generando mucho humo Entonces Vegeta aparece detrás de él y Granola muy harto de todo esto le lanza una gran ráfaga de energía El cual Vegeta logra esquivarlo y provocando que dicho ataque impacte en las ruinas donde era el hogar de Granola Vegeta burlándose de él le pregunta que si acaso esa ciudad no era un recuerdo importante para él A lo que Granolongo se enoja y Vegeta le pregunta que si acaso dicho poder que posee actualmente lo acaba de obtener hace poco tiempo Granola muy sorprendido le pregunta por qué hace esa pregunta y Vegeta le dice que tal y como sospechaba Él no estaba acostumbrado a utilizar dicho poder y que le falta mucha experiencia Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad Entonces Vegeta se lanza nuevamente para atacar a Granola pero este le responde con un golpe el cual Vegeta lo detiene muy fácilmente Y Vegeta le pregunta que hizo después de obtener dicho poder y que si acaso se puso a entrenar A lo que Granolongo le responde que eso no es necesario y le responde con una gran patada Mencionando que esa es la gran diferencia entre ellos dos y que acepte de una buena vez su derrota Tengo miedo Vegeta muy lastimado le dice que puede decir todo lo que quiera pero que el hecho de que él sea el más fuerte no significa que él vaya a perder Y entonces no se querido principete intenta romperle la pierna a no se querido Granolongo pero este lo manda a volar Y le menciona a Vegeta que él consiguió ser el más fuerte del universo y que por supuesto él va a ganar dicho combate A lo que Vegeta le responde que en una pelea no se sabe el resultado hasta que termina y que eso es lo más divertido de un combate Pero si wey no mames Entonces Granolongo se enoja por dicho comentario de Vegeta y le responde que cierre la boca y que cuantas vidas han sido sacrificadas Haciendo eso a lo largo de los años Cierto Cierto Entonces Granolongo se lanza nuevamente para atacar a Vegeta pero este le menciona que no importa si es el número uno o número dos del universo Ya que esto solamente sirve en dicho momento y que él ahora mismo es más fuerte que el de hace unos minutos y que se está haciendo más poderoso mientras se desarrolla el combate Oh my god A lo que Granolongo le dice que entonces solamente tiene que acabar con él ahora mismo y prepara sus deditos para atacar a Vegeta con sus puntos vitales Ay que miedo yo me voy Pero nuestro querido principete logra detener la mano de Granola tratando de evitar dicho ataque como todo un macho alfa Excitante Pero lamentablemente esto no fue suficiente ya que Granolongo logró golpearlo aunque sea un poco a nuestro querido principete Lo cual fue más que suficiente para que este pierda su transformación y bote sangre por la boca No, no, no Y justo cuando todos creíamos que Vegeta valdría por completo Bergamo Este comienza a reírse y mencionando que todo esto le parece muy divertido y que hace mucho tiempo que no se sentía de esta manera What? Granola se sorprende y Vegeta le dice que él ahora mismo no tiene que proteger ni salvar a nadie y que puede simplemente concentrarse en el combate Y que ese es el mejor de los sentimientos Eso me prende Y el manga nos muestra una cara bastante intimidante de nuestro querido principete y diciendo la sangre de la raza guerrera de los Saiyajins está hirviendo Oh que rico Entonces Granolongo se asusta y decide alejarse un poco Entonces Vegeta comienza a elevar su poder liberando mucha energía tanto así que Granolongo sale volando por los cielos Ay que miedo yo me voy Boyle menciona que ahora están peleando por aquel sitio y que han cambiado de lugar en cada momento Si wey no mames Goku menciona que el ki de Vegeta ha cambiado y que este ki es de los dioses y que incluso entre los dioses es muy parecido a uno de ellos What? Y luego de esto podemos ver como unas llamas rodean a nuestro querido principete y Granolongo intentando dispararle pero dichos ataques son consumidos por este poder Oh my god Y es ahí donde por fin se nos revela la nueva apariencia y transformación de nuestro querido principete Oh me vengo Es bellísimo Así es mi querido papucho tal y como puedes ver por fin se nos hizo justicia y Vegeta obtuvo una nueva transformación sin cejitas Excitante Y debo mencionar que no se ve para nada galán Bromeas? Es un papucho Y el manga termina así mostrando la nueva transformación de Vegeta y mencionando que esto fue lo que le enseñó el dios de la destrucción Oh que rico El cual nos revela que un poder que solo se estimula con instintos no tiene límites Y tu que opinas? Quieres que con esta nueva transformación Vegeta logre derrotar a nuestro querido Granolongo? No lo se Tu dime Déjame saberlo en la caja de comentarios Lo haré Y si este video te ha gustado y logré sacar tu una sonrisa por favor déjame tu suculento like y suscríbete para que así te enteres cuando subamos un nuevo contenido fumado al canal Por favor Bueno está bien Y recuerda que el próximo manga saldrá este próximo miércoles 18 de agosto a la 10 de la mañana Y si se llega a revelar más información de este anime recuerda que lo estaré publicando en la pestaña comunidad de mi canal Ya que ahí estoy bien activo como tu tío todo el día publicando información, memes y encuestas suculentas para que tú puedas elegir el tema del próximo video Que buen servicio Un agradecimiento muy especial para el artista Bros Manga por permitirme usar sus increíbles coloreados en este video La verdad muchísimas gracias Un agradecimiento muy especial para el artista John Super Z por permitirme usar sus increíbles coloreados e ilustraciones en este video La verdad muchísimas gracias Gracias Un saludo para Muchísimas gracias chicos Sean todos bienvenidos al canal Muchísimas gracias por su apoyo Por suscribirse al canal Y comentar en el último video Y si tú Si tú ¿Quién yo? Quieres salir en el próximo video Y quieres tu respectivo cocoro No olvides dejar tu comentario Suscribirte al canal Y activar la campanita en todas Lo haré Sin nada más que decir Gente me despido Y si quieres más noticias y contenido suculento Dale click a cualquiera de estos dos videos que te dejaré en la pantalla Yo soy Brian Cole Y de los precavidos Un abrazo fuerte Los quiero Nos vemos en la próxima Bye Llegó un universo paralelo King Kong mostró su forma final Eso me prende